En cualquier navegador de internet, en este caso, bueno, Esperanza ya comentó un poco qué es ISO Tools, pero para centrar un poquito la atención, voy a resumir. ISO Tools es una herramienta tecnológica que nos ayuda a automatizar nuestros sistemas de gestión para hacerlos más ágiles, accesibles, medibles y tener información que nos permita, digamos, tomar decisiones en tiempo real. ¿De acuerdo? Tenemos nuestra aplicación ISO Tools, nuestra herramienta ISO Tools para automatizar todos los sistemas de gestión, pero en este caso, pues, me voy a focalizar en una herramienta particular que se llama Radar Checklist. ¿De acuerdo? Que es una herramienta que, pues, para la temática del día de hoy, pues, nos va a permitir ver cómo podemos ejecutar las inspecciones en terreno de una manera adecuada. Entonces, aquí vamos a ver 2 aplicaciones. Una es esta que están viendo ustedes en pantalla, que es la aplicación web de ISO Tools para todo el tema de inspecciones o checklist. Y luego vamos a ver la aplicación móvil que se llama ISO Tools Checklist, a través de la cual cualquier usuario puede reportar o ejecutar una inspección en línea, bueno, con o sin acceso a internet. ¿De acuerdo? Entonces, primero vamos a ver la aplicación web y luego vamos a ver la aplicación móvil. Entonces, lo primero, bueno, siempre indicarles, pues, la dirección de acceso. En este caso, radar.isotools.org. Y vamos a ingresar a la herramienta con un usuario y una contraseña asignados. ¿De acuerdo? En este caso, yo voy a ingresar con un usuario administrador. Para que puedan ver toda la información. A ver si la tengo correcta porque no me acuerdo. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, este es el entorno de la aplicación web. Tiene unas instancias de administración, pues, no vamos a ver el detalle de la administración porque eso, pues, nos llevaría algún tiempo adicional. Pero, básicamente, comentarles un poco la funcionalidad en general, ¿no? Entonces, lo primero es que ustedes mismos tendrán la posibilidad de administrar su plataforma, crear las distintas entidades que pueden ser centros de trabajo para algunas de sus organizaciones, con sedes, centros de trabajo, regionales, etcétera. Luego, está la opción de los checklists, que son los distintos tipos de checklists que vamos a tener. Nosotros podemos tener de uno en adelante dentro del aplicativo. Y dentro del checklist, pues, una serie de grupos de preguntas, como lo decíamos ahora en las recomendaciones que les estábamos dando en la presentación, hay checklists que tienen grupos de preguntas y dentro de esos grupos de preguntas o dentro de esas categorías, tenemos ya preguntas específicas. ¿Vale? Entonces, aquí también tendríamos la posibilidad de crear las preguntas. Y esas preguntas, pues, también tendrían la posibilidad de generar una serie de dependencia a otras, ¿no? Entonces, si yo respondo a algo, me puede llevar a otra pregunta en concreto. La administración, como lo decía, pues, nosotros hacemos una configuración inicial cuando comenzamos algún proyecto con los clientes. Entonces, analizamos los tipos de checklists, verificamos cuál será la mejor forma de configurarlo, pero, pues, luego a lo largo del tiempo podrían ustedes como administradores hacer las distintas modificaciones que requieran sobre los checklists que tengan ejecutando en su momento, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería la pantalla de la aplicación web que sería accesible por los usuarios administradores, ¿no? Los usuarios que van a ejecutar los checklists van a entrar por otro lado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tendríamos los distintos tipos de checklists. Como lo vemos por acá, pues, podríamos tener varios. Aquí tenemos lista de chequeo de objetos con potencial de caída, registros de equipamiento de elevación, reporte de inspección gerencial, control de estructura convencional, etcétera, 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 ¿no? Yo puedo tener una serie de checklists distintos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a entrar, por ejemplo, a este de reporte de inspección gerencial, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos la entidad, en este caso se llama e-internacional. Y aquí tenemos dos opciones. Uno es ejecutar un nuevo checklist y el otro es ver el listado de los checklists que se han venido ya ejecutando, ¿de acuerdo? Aquí tenemos todos los que ya se han venido ejecutando a través de la herramienta móvil o a través de la herramienta web. Y vamos a hacer un ejemplo para que ustedes lo puedan visualizar. Ese ejemplo lo vamos a hacer desde la aplicación mobile. Entonces, voy a entrar a mi móvil para que ustedes puedan ver cómo se puede ejecutar desde el dispositivo móvil, ¿de acuerdo? Entonces, voy a conectarme aquí. Permítanme un segundo. Vale, ya está duplicando la pantalla. Muy bien. Entonces, aquí están viendo la pantalla de mi móvil, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos aquí en mi móvil tengo las distintas herramientas que tenemos en ISO Tools, ¿de acuerdo? Entonces, la que les comentaba es esta que se llama Checklist, ISO Tools Checklist. ¿Cómo van a acceder los usuarios? Así como yo estoy accediendo a través de mi móvil con su usuario y su contraseña de acceso a la plataforma, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a acceder. Aquí estoy en otro centro y le voy a dar cerrar sesión para que ustedes vean cómo me logueo. Acá tendremos un usuario y una contraseña. Listo. Entonces, muy sencillo. El usuario, el inspector, el prevencionista ingresa y hace el login dentro de la aplicación móvil que tiene en su celular, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos distintos tipos de Checklist. Entonces, aquí estaría el reporte de inspección gerencial que les comentaba. Está la entidad que se llama e-internacional. Este iconito que aparece aquí es el ícono. Bueno, no lo tengo activo en este momento, pero es el ícono que me permite verificar la localización, ¿de acuerdo? Entonces, si yo doy un punto o una referencia de ubicación en donde la persona que vaya a ejecutar este Checklist debe estar, pues, me va a aparecer en verde o en rojo si estoy o no estoy en el sitio en donde debo hacer la inspección, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente aquí ingresamos y le damos nuevo diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, acá nos va a aparecer una serie de preguntas. El usuario que está contestando la encuesta, el equipo, en este caso el distrito, todo esto es configurable. La persona a cargo, etcétera. Hay campos que pueden ser de obligatorio de diligencia ambiente o no. Y lo que ustedes requieren, ¿no? Entonces, vamos escribiendo las opciones, vamos escribiendo lo que se va detectando. ¿Vale? Listo. Comenzar. Entonces, acá nos despliega, perdón, aquí me salió un aviso. Acá nos despliega los grupos de preguntas. Entonces, ya yo tengo, por ejemplo, acá condiciones generales de la localización y aquí nos muestra una descripción, ¿no? Condiciones de localización, medidas de iluminación, orden y limpieza, disposición de equipos, de servicios especiales, distancia entre equipos. Y acá tengo la forma de valorarlo, ¿no? Entonces, yo aquí en el primer ítem puedo ingresar las observaciones. Tengo un tema muy interesante que es una nota de voz. Entonces, yo puedo incluir una nota de voz directamente aquí en mi aplicativo. Y otro punto muy interesante es la evidencia, ¿no? Entonces, la evidencia que me permite que yo estoy viendo, estoy haciendo mi recorrido, estoy haciendo mi inspección. Y detecto algo en algún punto de la inspección. Entonces, como ven ustedes acá, me despliega una opción para subir un archivo de mi móvil o la opción para capturar una fotografía, ¿de acuerdo? Yo estoy aquí, ustedes, en mi presentación. Entonces, voy a capturar aquí mi portátil. Y voy seleccionando, ¿no? En este caso, este checklist tiene distintas opciones de respuesta, ¿no? Malo, malo, muy malo, pobre. Pues, entonces, seleccionamos, ¿no? Y continuamos. ¿Vale? Así sucesivamente. Pues, no lo voy a contestar todo por cuestiones de tiempo, pero básicamente para que ustedes se den cuenta lo sencillo, lo intuitivo y lo amigable de la plataforma, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos por el tema de equipamiento. Yo puedo escribir una serie de observaciones que detecte. puedo incluir una nota de voz en donde básicamente grave lo que estoy, lo que quiero decir o puedo incluir una fotografía, ¿vale? Listo. Entonces, seguimos o guardamos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, vamos a darle a guardar. Aquí estaría nuestro diagnóstico realizado, ¿de acuerdo? Yo puedo también entrar, ver el diagnóstico y seguirlo ejecutando en cualquier momento. Era lo que les comentaba ahora en la presentación. Si es un diagnóstico muy largo y yo no lo puedo terminar ahora mismo, pues, lo termino posteriormente, ¿no? Vale. Tengo también la opción de firma, ¿no? Que esto es una funcionalidad muy interesante que muchos clientes utilizan mucho y es que yo puedo firmar el formulario, ¿no? Entonces, firmo, firmo y le damos guardar, ¿vale? Bueno, hay algunos campos que no me deja continuar porque son campos de obligatorio de diligenciamiento, ¿bien? Aceptar. Muy bien. Entonces, una vez hemos ejecutado el diagnóstico, pues, lo vamos a ver en la aplicación web, ¿vale? Entonces, voy a minimizar aquí y refrescamos aquí. Entonces, aquí está el de reporte de inspección gerencial. Aquí está internacional y aquí está un nuevo diagnóstico que también lo puedo hacer desde aquí o el listado de los diagnósticos, ¿vale? Entonces, aquí está este diagnóstico que yo acabo de hacer, ¿vale? Aquí está la información, 31 de enero, el usuario que entró. Recuerden que entró el admin 727 y, pues, la información que hemos venido registrando, ¿vale? El resultado, pues, como no contesté gran número de preguntas, pues, básicamente lo vemos de esa forma. Y aquí tenemos dos opciones de informes, ¿no? Uno son los resultados y otro son distintos tipos de reportes. En este caso, los resultados los vamos a ver de esta forma, ¿no? Entonces, yo tengo aquí todos los campos que vimos al inicio del formulario. No los llené todos por cuestión de tiempo. Y luego aquí vamos viendo los resultados que se van registrando. Si recuerdan, yo puse aquí en respuesta malo. Las respuestas pueden tener un peso porque puede ser que unas tengan más impacto que otras para su organización. Eso es muy importante. Y la fotografía, ¿de acuerdo? Si hubiésemos grabado un audio, ese audio se escucharía desde acá y lo podemos escuchar directamente aquí en este momento, ¿de acuerdo? Y ahí está, todas las preguntas. Aquí, por ejemplo, no respondí, el peso, la observación y la fotografía, ¿de acuerdo? Entonces, así sucesivamente, pues, se irá viendo todo el formulario, todo el formulario. Y aquí estarán las firmas que vamos registrando una vez cerremos el formulario, ¿de acuerdo? Entonces, esto como ustedes ven es en tiempo real, es un formulario que nos va arrojando información rápidamente. Y hay otra opción que es, permítanme que estoy escuchando por allí un ruido de fondo. Creo que es esperanza. Vale. Listo. Y, bueno, hay otro tipo de informes que se pueden generar, ¿no? Entonces, acá me va mostrando el nivel de cumplimiento total y la comparativa por grupo, ¿no? Obviamente, como yo no contesté todos los grupos, pues, no me sale todo el gráfico, ¿no? Vamos a ver si hay uno que esté más completo para que lo podamos visualizar, ¿vale? Aquí nos va mostrando si el formulario está cerrado o está abierto, ¿no? Como yo no lo cerré, pues, no lo puedo, lo veo en azul. Y si está cerrado, lo veo en rojo, ¿vale? A ver si acá hay alguno que tenga un porcentaje. Sí, acá. Entonces, acá vamos a ver el resultado. En este caso, que se llenó mayor cantidad de información. Acá está el resultado de todo el informe. Y vamos a ver a nivel de gráfico. Aquí está el nivel de cumplimiento y la comparativa por grupos, ¿de acuerdo? Aquí nos van a surgir una serie de gráficos y una serie de información que nos permite ver el cumplimiento que ha tenido esa inspección en particular o ese chequeo en particular, ¿de acuerdo? Como lo comentábamos, todo esto tiene una interacción directa con ISO Tools, ¿vale? Entonces, hay otra herramienta de ISO Tools, que es ya nuestra herramienta web para administrar el sistema de gestión. Perdón. En donde vamos a ver los hallazgos de las cuestiones que sean incumplimientos dentro de nuestros formularios de checklist, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a entrar aquí. Accedemos. Aquí está. Vale. Entonces, en la medida en que nosotros vamos registrando nuestros planes de acción, nuestras inspecciones, perdón, y en esas inspecciones vamos detectando no cumples, esos no cumplen el caso de la inspección que yo ejecuté aquí era un malo, ¿no? Si recuerdan. En ese caso de esa inspección, el malo o el no cumple puede generar un hallazgo directamente en el aplicativo ISO Tools. Es decir, que es una gestión automática. No tengo yo que crear el hallazgo y registrar otra vez la información, sino que directamente se genera. Entonces, aquí vamos a ver este que acaba de generarse por la inspección que yo acabo de ejecutar. Entonces, aquí está el reporte de inspección gerencial, que es el formulario que estábamos diligenciando. El grupo de preguntas era condición a generales de la localización. Esta es la pregunta. Esta fue la respuesta. Y, bueno, si yo hubiese puesto observaciones, aquí estarían. Y aquí está, digamos, lo que se ha detectado, ¿no? Lo que se detectó. Es un incumplimiento. Aquí estarán las observaciones de ese incumplimiento. Y luego yo aquí vendré. Y comenzaré a ejecutar mi plan de acción, ¿de acuerdo? Entonces, es una, digamos que es una actividad que es automática dentro del aplicativo y es que nos permite ir gestionando esas actividades directamente dentro de la plataforma, ¿no? Entonces, se registra el hallazgo automáticamente y luego ya vamos a ir gestionando nuestros planes de acción directamente en el aplicativo, directamente en la herramienta, ¿de acuerdo? Entonces, para resumir un poco esta parte del checklist. Tenemos una aplicación web, que es esta, que se llama radar.isotools.org. En esta aplicación tenemos distintos tipos de checklist. Aquí tengo, por ejemplo, este. En esos distintos tipos de checklist, pues, puedo hacer una configuración de las preguntas, los tipos de respuesta, etcétera, etcétera. Puedo definir la localización. Es decir, yo puedo definir en qué latitud y longitud la persona puede registrar ese checklist. Y puedo definir, pues, obviamente, las preguntas, los tipos de preguntas y los tipos de respuestas que vamos a ejecutar. Una vez ejecutado el checklist, pues, la herramienta me genera una serie de reportes, una serie de informes que también pueden llegar directamente al correo electrónico de la persona que ustedes definan, ¿no? Vamos a ver eso en mi correo electrónico, ¿no? Espero que me haya llegado. Si yo ejecuto un checklist, puedo configurar que llegue al correo electrónico el resultado del checklist, ¿vale? Entonces, vamos a verlo por acá. Sí, sí llega. Aquí está, ¿vale? Entonces, me llegó directamente a mi correo electrónico el resultado del informe y el resultado de ese checklist que acabamos de ejecutar, ¿vale? Entonces, si yo entro por acá, veo el resultado. Vamos a ampliarlo un poquito para que ustedes lo vean. Si recuerdan, pues, yo no ingresé mayor información, pero aquí está todo lo que yo reporté. ¿Vale? Por acá está. Y el informe. ¿De acuerdo? Entonces, es una herramienta que nos permite, pues, desde el registro hasta el envío de e-mails, hasta la creación de la no conformidad y seguimiento al plan de acción, ¿de acuerdo? Y la ejecución a través del móvil, ¿no? Como lo estábamos viendo ahora, pues, cualquier persona, esto no se los comenté, pero la herramienta permite hacer un registro online u offline, ¿no? Entonces, si yo quiero registrar mi inspección y no tengo acceso a internet, lo puedo hacer. Y posteriormente, pues, podré sincronizar con la información que tenga en el ISO Tools Mobile, ¿de acuerdo? Entonces, tengo la posibilidad de hacer una sincronización cuando ya tenga internet. Creo que eso es todo.